8. Kate Middleton y el príncipe William no querían decirle a la reina ni al príncipe Carlos sobre el embarazo de la duquesa con George, en caso de que hubiera alguna complicación, afirmó una fuente. 9. La duquesa de Cambridge se encuentra entre una nueva ola de madres reales, con personajes como la princesa Eugenia, Zara Tindall y Meghan Markle, todas convirtiéndose en madres de los bebés de la firma. 10. Hasta ahora, Kate y su esposo William tienen tres hijos adorables en la casa de Cambridge, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. 11. Los jóvenes ya han comenzado a dejar su huella entre los fanáticos de la realeza en todo el mundo, con sus personalidades atrevidas y juguetonas un éxito. 11. El primer bebé de la pareja, George, nació en 2013, y en el período previo a su nacimiento, sus padres fueron bajo presión para producir el próximo heredero al trono. 11. William y Kate anunciaron que esperaban a su primer hijo juntos un año después de su espectacular boda real en 2011. 11. Y aunque estaban entusiasmados por tener un bebé juntos, ambos querían asegurarse de que la manera en que se transmitieran las noticias se hiciera en el momento. 11. Esto, afirmó el autor real Robert Jobson, incluso significaba que eran reacios a decirle a la abuela de William, la reina, o a su padre, el príncipe Carlos cuando Kate estaba embarazada por primera vez. 11. Jobson señaló que antes del anuncio de 2012, había mucha anticipación de cuándo llegarían las noticias que esperaba. 11. Dijo, de hecho, creo que el anuncio fue sugerido durante unos seis meses antes. 11. Creo que todos escribían en los periódicos que ella estaba embarazada. 11. El Palacio publicó el anuncio oficial cuando se dirigía al hospital porque tenía problemas. 12. Se sintió que William y Kate ni siquiera querían decirle a la reina o al príncipe Carlos que estaba embarazada, hasta que estuvieran absolutamente seguros de que todo estaba bien. 12. Las complicaciones que experimentó Kate se debieron a la hiperemesis gravídica, una forma aguda de náuseas matutinas que son increíblemente raras en las mujeres y, a menudo, es una señal de que la madre está esperando gemelos. 13. En esa etapa del embarazo, Kate no estaba cerca de la marca de embarazo de 12 semanas, una escala de tiempo en la que es natural que una madre comparta sus emocionantes noticias. 14. Pero a medida que la condición empeoraba, el Palacio de Buckingham se vio obligado a hacer un anuncio de embarazo, ya que sabían que las especulaciones sobre por qué la duquesa de Cambridge estaba en el hospital provocaría suposiciones en el público. 15. Ashley Pearson, comentarista de la realeza, describió las dificultades que experimentó Kate y cómo el anuncio del nacimiento del príncipe George no salió según lo planeado. 16. Sonido de la granada de Madrid. 16. ¿Vale? 16. ¿Vale? 17. ¿Vale? 17. ¿Vale? Gracias.